Parce, estamos en... ¿Esta es tu casa? Esta es la casa de Juanes y hoy está invitado a Guarotox. Qué chima que estés acá. Nos hemos visto la última vez en Madrid. En Madrid, exactamente. De Madrid, Antioquia. Madrid, Antioquia, sí, por supuesto. Ahí al lado de Jardín. Estamos aquí, al ladito. Al ladito. Ve, qué bueno tenerte aquí en este Guarotox que te voy a contar. Es la segunda temporada que hacemos y coincidencialmente lo hemos grabado el 90% en Antioquia. ¿En serio, verdad? Te lo juro. ¿Y eso? Hemos tenido a los Icon pasando por acá. Han estado una cantidad de productores y ahora vos, qué bueno que estés además abriendo las puertas de tu casa. Esa es tu casa de real. No, de verdad, en serio. 100% paso. ¿Aquí qué pasa? Mira, aquí normalmente, ahí en ese escritorio donde está la laptop, pues pongo mi laptop y mi interfase y mi micrófono. Y cuando estoy acá en Medellín, pues trabajo ahí en mi estudio viajero. Sí. Y es lo que pasa en esta salita, básicamente. ¿Y el de atrás es tu cuarto? Ese es mi cuarto. Y ya, nada más. Gracias por venir a las puertas de tu casa aún. No, pase lo que yo, hermano. Estás preparando y lanzando un nuevo álbum y es mi percepción que este es demasiado, no porque el resto no lo sean, sino porque este es demasiado honesto y es como roots nuevamente, como volver a tu raíz o cómo lo sentís vos. Sí, 100%. 100%. Yo me propuse algo y es que cuando empecé a hacer este álbum yo dije, bueno, ok, listo, vamos a ver. ¿Qué tal que este fuera mi último disco? ¿Me entiendes? Si este fuera mi último disco por alguna razón de la vida, quiero que sea el mejor. Entonces, como que en ese orden de ideas empecé a hacer eso. ¿Entiendes? Mucho menos, pero la forma de encargar el álbum fue así. Por eso le metí como todo al álbum y le metí todo al álbum en el sentido en el que me abrí del alma, ¿entiendes? A contar historias. Sí, en cada canción hay una historia muy importante de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de mi país, de una manera poética, pero más que todo con las ganas de hacer la música que a mí me nace el alma, no con la idea de seguir ninguna moda o cosas de estas, sino simplemente hacer la música que yo quería hacer. ¿Has estado ahí, como siguiendo modas? Digamos que... ¿En algún momento? En un momento sí. Digamos que en un momento sí. Antes no. Yo comencé haciendo mi música y en ese momento hacía la música que yo hacía y eso funcionó, estuvo bien. Después estuve un poco quizá como experimentando y tocando, haciendo música aportando con otros amigos, de hecho acá de Medellín, pelados que yo conozco, pues respeto mucho, son muy talentosos, pero sentía que me salía un poco de mi lugar, de mi lugar natural y creo que en este álbum simplemente en este álbum no hace ya rato el álbum de origen y en este creo que he vuelto como a ese lugar en donde yo quiero hacer la música de mi sonido, pues no lo que está de moda, ¿entiendes? No estuvo mal para nada hacer esos ejercicios porque yo siento que por un lado le tomé mucho respeto a estos manes. Perdón, ¿vos seguí? Eso es un cuarto que no se puede con otra cosa. lo que es pasa. Ah, vale. Por un lado le tomé mucho respeto pues a a estos manes, digamos, a Mosty, a Bull Nene, a Sky, bueno, a varios de ellos que son muy talentosos. Es otra forma de hacer la música, ¿sí me entiendes? Y yo eso lo entiendo y lo acepto. Me sentí incómodo en ese proceso pero me gustó el resultado final y después de un tiempo me di cuenta que no, pues que yo quería volver a hacer lo que me conecta que es realmente la banda, la guitarra, el rock y también parte de la música popular porque me gusta mucho la cumbia, me gusta mucho la percusión, el merengue, el caribe, eso a mí me encanta, ¿sí me entiendes? Está en la sangre además. Está en la sangre, yo puedo cantarme un vallenato y después me voy a cantar una canción de soda y después me voy a cantar una de metálica y después me voy a cantar una ranchera y no me importa. Y lo has hecho en tu carrera además. Lo he hecho, lo he hecho. Con colaboraciones con sonidos, con música, con todo. Lo he hecho, sí. ¿Tienes algún brindis particular en tu casa o algo? Parce, porque estás aquí hermano. ¿Y siempre haces eso? Ah, no, no. Me ocurrió eso pues, pero un brindis. No tenés ningún chino. para abajo, para el centro y para dentro. Vale pues. Hijo de puta, güey. Dios mío. ¿Oíste? A mí me gusta mucho este álbum más allá del sonido que ya me voy a estar hablando de eso. Me gusta mucho una vuelta que hay y es que es demasiado familiar. Y así lo siento y me gusta que este sea el espacio para que estemos hablando de eso, de tu familia. Y quiero arrancar, creo que por el final del álbum, que es por Cecilia. Porque esta es, mis y mis cuentas no me fallan como Juan es seólogo, no sé si eso exista. Esta es la segunda canción que tienes con nombre de mujer en tus trabajos. ¿Cuál fue la primera? Rosario Tijeras. Ah, es verdad, güey, debe estar la razón. Sí, esa es la segunda. Cecilia, sí, es una canción muy especial. Mira, es una canción muy especial porque es la respuesta a otra canción que se llama Gris. Pero en esas dos canciones cuento el principio de una gran pelea que tuve con ella y que en un punto pensé que era como el final de mi relación, de nuestra relación. Y me dio, o sea, me dio muy duro pues ese momento. Y ahí nace Gris, que es una canción eso, nostálgica y dura. Y después Cecilia es como la respuesta a ese momento y es una canción más bien alegre y pues de reconciliación un poco. Y además está el gran Juan Luis Guerra conmigo en la canción. Y en el video. Y en el video. Y en el video. El video es precioso porque está toda tu familia. Sí, está Luna y Paloma y exacto. Y Dante al final. Entonces sí, yo creo que mi familia siempre ha estado en todos mis discos. Pero creo que ahora ha sido parte pues como mucho más profunda porque es la realidad, hermano. ¿Entendés? Yo me desvivo por esos pelados y por Cecilia y esa es mi realidad. Si yo me la pasaba en la discoteca pues estaría hablando de la discoteca y... Sí, ¿me entiendes? Estarías siguiendo la moda. Estarías siguiendo la moda. No, pero es una nota bacana ya. Es chévere pues. Pero... ¿Nunca has grabado un video con toda tu familia? No, nunca. Nunca. ¿Bonito? Algún día. ¿Hubo un lagrimeo? Sí, sí, sí. Porque fue mucha emoción. Después de tanto tiempo de estar ahí luchándola y viajando solo y trabajando solo en estas cosas pues bacano poderme encontrar en este momento de esta manera con ellos y sobre todo celebrando como algo algo pues como que pasamos todas esas crisis que tuvimos en ese momento y que ahora estamos celebrando juntos. Me parece muy bacano. Oíste, te siento muy muy nostálgico. No es una excusa pues pero te siento muy nostálgico hablando de que si ese fuera el último. ¿Has pensado en algún momento en tu retiro? Ah, no, jamás. No, no, no. Yo no lo digo por eso. Yo lo digo porque porque uno nunca sabe la vida que puede pasar. Pues lo dije porque siento como una manera de exigirme es como quien dice imagínate vos que fuera mi último álbum pues no lo quiero hacer mediocre, ¿me entendés? No, quiero hacer lo mejor posible. Pero lo digo más como una manera de motivarme a hacer algo que realmente sea serio. Y es como que para mí ya hoy en día sacar una canción es pues no quiero sacar cualquier canción lo que te quiero decir sin entender. No quiero hacer cualquier canción y sacar cualquier disco. No, no quiero. ¿Oíste? Nunca he querido. Ah, bueno, sí, sí. Nunca he querido pero en este momento menos. Hay una canción que además sale pues que me emociona mucho porque es de rico esto. Ay, par. Va a regar. Dios mío. Igual es tu casa de tocar limpiar a vos. No, hermano. Yo aquí hago tres pasos y luego llego a la cama. Ustedes deben caminar hasta Bogotá, hermano. Mejor caminar de hueviputa. ¿Oíste? Tu hijora pues es el protagonista de los videos de este álbum prácticamente. De Dante. De Veneno. Dante pues está en el de Cecilia y me llamó mucho la atención verlo con el pelo cortado. Contamos esa historia. Pues bueno, nosotros hicimos el video de Veneno acá en Medellín dirigido por María Camila Calle y es la historia de David y Goliat pero está un poco inspirado como en Fight Club como en la película de boxeo y entonces el mantenía el pelo pues más bien como medio cascudo. ¿Sí me entendí? Entonces cuando llegamos acá a Medellín pues yo era como Mono, vení por favor. Yo le digo Mono por ejemplo Mono, cortate el pelo huevón, es que se ve más chévere el hermano y la directora por favor no papá yo no me la voy a cortar yo no me voy a cortar Mono, por favor. Bueno, como dos horas rogando el hermano finalmente lo logré convencer de que se te usara. Pero él llegó al rodaje ¿cómo? Con el pelo como él lo tenía normal. Largo. Y largo pues como así medio como un casco de bicicleta. Como Nairo. Sí, sí, sí en serio era así. Pero acá a él le lucía eso pero no nos servía para el video. Entonces yo Mono, venga por favor hermano, en serio mutilate huevón. Entonces yo al final me acuerdo como que ese man tenía una marca de ropa que le gustaba mucho. Y yo ah, huevón vení si te cortas huevón te prometo que te regalo pues una cosa de esa tienda pues. Y entonces el hermano no, 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 no. Bueno, total huevón que quedamos como en cinco cosas de la tienda. Todavía no. Le dije cinco cosas, seis cosas y me dijo ok, vale papá me motilo. Se motiló quedó una nota el man quedó feliz el video quedó tremendo le di un regalito me faltan los otros. ¿Y es qué? ¿Qué pidió? Hay una tienda que se llama Crown Heart que le encanta. Pero lo que pasa es que hay unas cosas que son muy caras ahí. Entonces yo no me tiré tan duro pues huevón espérate a ver. Te salía mejor contratar. Sí, sí, sí. Báilate. Ah, para el pelado es súper cool. Oíste, este álbum tiene ya hablando del sonido y de la música una cosa que no sé si es intencional si es una idea mía pero aunque aparentemente sigue siendo por momentos muy rockero y tiene sus vainas incluso hay una canción que hiciste junto a Tommy Torres que es medio fonquera y demás pero tiene mucho además lo que hablamos ahora de raíz o sea, tiene sonidos de cumbia tiene aires de son exploras mucho eso. Sí, porque a mí me encantan esos dos mundos es como que yo me muevo ahí o sea, me gusta mucho el lado del rock pues desde siempre desde la parte metalera hasta el día de hoy pero yo comencé la música desde muy pequeño realmente con la música popular entonces es algo que yo no puedo negar o sea y la parte de la percusión que tiene digamos el Caribe y el Pacífico y el Atlántico colombiano a mí me apasiona demasiado entonces como que yo no quiero renunciar a esas cosas que me gustan para hacer mi música quiero tratar de vincularlas de alguna manera siempre a lo que hago entonces por eso voy de un lado para el otro pues me gusta eso Hay una canción que está ahí junto a Maviland que por cierto anda por ahí abajo por ahí está comiendo de todo y es una canción que se llama Canción Desaparecida y que además la letra es supremamente fuerte explícita y social no explícita en el mal sentido sino en el bueno y necesario y el video lo es de la misma manera y estoy hablando todo técnico uno más y ya empiezo a dar cáter me llamó mucho la atención porque a ver toda tu carrera te has puesto a hablar en los momentos necesarios a través de tu música lo has hecho público cuando has tenido tus opiniones sociales políticas como la quieran llamar pero esta canción yo creo que es un poco la más fuerte y agresiva de todos o como lo sentís vos hablas de víctimas hay un mensaje clarísimo a temas de falsos positivos sí yo no diría que sea como agresivo sino que es como pero el buen sentido lo es sí bueno sí claro es impactante de alguna forma el video más que todo pero creo que creo que es parte como de la historia de acá del país es una estoy narrando un pedacito de la historia en una canción y esta canción en particular se llama canción desaparecida nació porque en los últimos dos o tres años han salido a relucir muchas historias pues que por lo menos yo no sabía historias reales que han contado personas que estuvieron en ese conflicto o sea víctimas, victimarios o sea ex paramilitares ex policías ex soldados este campesinos madres que todavía sigan buscando a sus hijos pues a mí eso me parece muy fuerte y creo que eso me me toca mucho el alma porque soy papá es decir porque me parece muy muy fuerte que en Colombia hayamos vivido esto por tanto tiempo y que todavía existan más de 200 mil personas que son desaparecidas a mí eso me parece una locura hermano y porque ese tema social siempre me ha pues ha sido algo que me ha llamado la atención por momentos no me ha nacido hacer canciones sociales o sea no siempre tengo como que la tengo que hacer entonces ahora voy a hacerla no las he hecho cuando me han nacido las canciones y has hablado cuando has querido y he hablado cuando he querido sobre ese tema y en este caso en este álbum está esta canción de Canción Desaparecida y está otra canción que se llama Mayo que habla de lo que sucedió en las marchas en el año 2019 20 21 y también por esa misma necesidad de contar lo que yo sentí a través de la poesía y a través de las canciones pues que es como yo creo que lo puedo hacer Mayo yo la sentí como si fuera una continuación de No creo en él jamás una cosa así parecida y es como mucho más optimista sí digamos que es optimista y dura porque yo siento que lo que está pasando en el país pues a ver como te explicar hermano es demasiado complicado todo ahora pero en ese momento había cierta esperanza en esas marchas había cierta pues como algo que podía estar bien y después todo se empezó a poner como muy oscuro se empezó a poner oscuro a mí me impactó mucho varias cosas me impactaron pero el caso de las ambulancias a mí eso me pareció muy fuerte hermano y bueno y muchas otras cosas más pero todo eso también me motivó como a escribir sobre sobre como yo veo las cosas y como yo veo que no somos ya una sola Colombia no sé si como decía ahorita hablaba un amigo ahí no sé un colega tuyo como que no sé si antes lo habíamos sido yo siento que Medellín antes era una sola ciudad que iba frente frente a todos los problemas una sola ciudad éramos una sola Medellina ahora no ahora somos estamos muy divididos estamos demasiado polarizados hermano es como si el algoritmo se encargó de coger a todo el mundo y separarlo por grupos y ahora es algo muy extraño yo creo que eso mismo pasa en todo el país ¿qué opinas de la gente que está pidiendo y lo digo de cara a los fanáticos de la gente de todo eso en redes sociales que siempre está pidiendo y casi exigiendo que los artistas estén hablando hay un punto ahí y es esa eterna discusión si se puede separar la persona del artista o no vos como lo ves yo creo que un artista no necesariamente tiene la necesidad o la obligación de hablar sobre temas políticos no lo creo yo no lo creo Metallica yo nunca he visto al cantante de Metallica hablando de política en la vida tiene 40 años de carrera en la vida lo he visto la única vez que lo vi fue diciendo yo no quiero hablar de eso ok porque y pues está su derecho pero justamente tienes derecho a guardar silencio y tienes derecho también a insultar y a gritar y a decir lo que quieras es decir vos tienes derecho a lo que vos quieras es cierto pero no hay una obligación yo no creo que sea así la verdad sinceramente lo siento así no creo que haya una obligación cada quien maneja su vida como quiere es como si está en una reunión de amigos si no tienes que hablar de religión si no hay un tema de conversación pues habrá alguien que se queda callado porque no quiere hablar o porque le incomoda o porque no está seguro que lo que vaya a decir sea algo que vaya a aportar a la conversación pues cualquier cosa pero ya todo ese tema de pues de la cancelada pues que porque no hablaste o y entonces hablaste y tampoco te parece bien porque entonces no hablaste lo que quería que hablaras si me entiendes todo ese tema ya se vuelve más complicado a mi me cascaron mucho me cascaron mucho por el twitter por eso me cascaron demasiado y yo escribí en el twitter muchas cosas y en instagram también pero lo que yo escribía no les parecía que estaba bien entonces si me entiendes cuál es la idea tengo que escribir lo que lo que tiene que ser la narrativa que ellos quieren y ellos quiénes además ellos quiénes es que tampoco sé quiénes son si me entiendes y ellos tampoco me conoce es muy loco no nos conocemos estamos peleando y yo estoy seguro que podríamos tener muchas más cosas en común que estar peleando por posiciones de esas pues si uno pelea en la casa con los hermanos además salud pues hay una cosa y es que nadie conoce el contexto de nadie vos contaste hace un tiempo en un podcast para un colega mexicano que también sufriste por la violencia en Medellín obvio obvio pues es que a mí a mí me tocó acá bueno yo nací en el 72 pero digamos que yo viví en Medellín en los 80 pues digamos en la calle y en los 90 hermano yo a veces me siento a la con los amigos y es que es como que a veces decimos estamos vivos de milagro la estamos contando estamos contándola pues y no hemos vivido pues el país también en otros momentos distintos y y Medellín en otros momentos distintos donde imagínate cuántas cosas nos pasaron por acá entonces no sé yo de verdad creo que 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 hay que simplemente respetar más a la persona si vos querés hablar háblalo si no lo querés hablar no lo hagas pero no tienes que tomar un partido pero por qué por qué tengo que tomar un partido mira pues hablando concreto de ese tema pues cuando vos te pones a ver todos los programas de gobierno en general o lo que dice un político o el otro hay cosas que a mí me llaman la atención de unos y hay cosas que me llaman la atención de otros hay cosas que me gustan de unos hay cosas que no me gustan de otros o que me gustan de otros es como que por qué me tengo que casar con una cosa 100% por qué si yo puedo tener derecho a pensar como libremente pues estar en donde quieras estar y estar en donde quiero estar y depende de la pregunta que vos me haces yo te podría responder sí o no o no responder o no responder también yo creo que uno tiene derecho también a quedarse tranquilo en silencio y eso no significa que no te importe es que cada quien expresa su dolor pues o vive su vida de una manera distinta ahora que te devolvías y uno escucha todos esos álbumes que han pasado y que han evolucionado con tu sonido y contigo seguramente y con tu familia y yo me ponía a pensar parce vos te acordás con que pagaste la primera grabación que vos hiciste la primera grabación que yo hice te acordás que fue pues claro sí equimosis claro claro y fue que un tema un single nosotros grabamos un aquí en Medellín había un estudio de Víctor García que era un man que tocaba en una banda que llamaba Nash y era un man muy teso que tenía pues sus equipos y creo que no ah no perdón antes de Víctor García la primera grabación que hicimos con equimosis fue con Federico Habichuela con Federico López que fue es un man que yo quiero mucho hace años no lo veo pero si lo viera pues lo abrazaría porque es un man muy especial nosotros fuimos a la casa de Federico y grabamos un cassette como en el sótano de la casa de Federico Habichuela y ese fue como el primer cassette de equimosis grabado ¿cuánto les costó? ¿te acordás? no yo no me acuerdo pero pues no más de 50 mil pesos pues no creo que fue mucha plata pues y después los sencillos de equimosis que grabamos de 45 recogimos como de 40 mil pesos que en esa época eran de 30 años pues pero con la familia pues como con la casa la mamá con el primo con la tía con el que entre todo el mundo recogimos plata cada uno en su casa y le pagamos a Víctor y después vendimos todos los sencillos y le pagamos a la familia y grabamos creo que se llamaba Desde la Red Diferente y escrito sobre el agua ¿vos sabes que es el click con el metrónomo? sí, sí, sí una vez estaba Cracker estaba grabando con Víctor García uno de sus discos entonces yo entré al estudio y estaba me pusieron como un pedacito de una canción que tenía el metrónomo ahí puesto como que y yo decía weón que chimba esta vaina que nota pues muy original o sea que fue tan original y era que pues no era parte de la canción ahí era el metrónomo del click de la canción ¿te acordás esa canción era de los Cracker? no me acuerdo no me acuerdo pero yo pues he sido muy fan de Cracker siempre siempre pero deberías meter un metro en una canción para tocar que el metro para los que no tienen idea es nada te marca el tiempo si es un conteo con el que uno pues uno graba siempre con un metrónomo y es entonces yo pensaba que eso era parte de la canción y yo todo montañero no 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 ese es el conteo hermano ok ahí está que Duanes con nosotros en Guarotox parece que chimba que estés presentando este álbum que chimba estar en tu casa que nos estés recibiendo con las puertas abiertas que bueno siempre tener noticias de que estés lanzando música y echemos este último brindis por eso para se me va a emborrachar weón no 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 sos muy aguardientero pocón tenés cara de pocón antes era no antes era bastante aguardientero pero ahora poco cuáles eran tus planes antes para ver esto antes era para ver aguardiente pues acá en Medellín hermano cuando estaba en el colegio en la universidad más en la universidad nos íbamos de parranda había un lugar que llamaba el Blue Rock acá todavía todavía está ahí pues el Blue ha sido el bar de rock de toda la vida sí pero para mí pues en mi época era Berlín y Blue Rock y Casa Verde y a mí me encantaban esos lugares y siempre nos íbamos ahí pedíamos el traguito y escuchábamos música buen rockcito drink y acá era una época muy chévere oye Juan es que sacó otro en Guadalox ve una última cosa obligada acá tenemos un puta la falta de costumbre ve hay una cosa que siempre pasa acá ¿tenés tu celular a la mano? pase que necesitas sí ya vi que en España aquí llega todo por arte magia vi que en España mostraste todas tus fotos y no necesito tus fotos hace un tiempo comenzamos a darnos cuenta de los tesoros escondidos que están en las notas de vos ah ok podrías poner de la grabadora no pues de 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 whatsapp ¿tenés ahí una idea que puedas mostrar ahí? ah bueno lo que pasa es que mis demos son más como mira como esto melodías eso es que eso quedó en algún lado o se quedó una idea no no yo hago yo grabo miles de ideas mira todo esto ¿y tenés alguna ahí que haya terminado grabada? mira esto pues sí sí pero lo que pasa es que en este momento entre todo esto no sé cuál pero claro que sí si es que acá comienzan las canciones y después terminan siendo parte como de una melodía porque digamos yo por ejemplo mira te explico esto mira yo por ejemplo cojo esto cojo esta por ejemplo por ejemplo esto mucha guitarra mucha guitarra con melodía un riffsito una melodía siempre hago un riffsito una melodía hago una proyección de acordes y si encuentro algo en la melodía que me gusta entonces eso que me gusta lo pongo ya como me voy para el estudio y empiezo a desarrollarlo limpiecito pero acá es puro como rayando en una hoja borrado o sea no tanto así de que tengo la canción ahí terminada pues producida eso es como para rayar para rayar pues es Juanes que está con nosotros en War of Talks no tengo ningún demo armado ah esperate me está escribiendo algo mamá que me está ayudando a Paola aquí pero es que yo sin gafas pues no ahí te nervió este alto pues es Juanes que está con nosotros hoy en War of Talks es el de Pirnos vale pues para el de qué el de Pirnos el de Pirnos ya chao Juanes te lo serví alto parce felicitaciones por tu álbum gracias por todo aquí hay fiesta aquí hay parra andamos a tomar un drink ahí o qué ahí es huevo este man qué huevo qué le echo a eso garganta lata que llaman que hay una cantidad de amigos suyos muchos que están haciendo parte de este álbum familia y demás si quieres te puedes ir a dormir acá no todavía huevo no yo tengo una fiesta aquí hermano no al contrario vamos a la fiesta venga hágale Juanes que está con nosotros en War of Talks parce que chimba que abra las patas de tu casa y bendiciones para este nuevo álbum hermano gracias amigo amén está bueno está bueno yo yo lo que shhh Gracias por ver el video